¿Y si te digo que a 8 horas de casa existe algo como esto? A ver, a ver. Empecemos desde el principio. El Caribe, la costa del top. Un viaje, una zona incógnita. ¿Qué pasaría si juntásemos a las Pombasians y le añadimos el mejor cherry on top? Le sumamos sus auténticos más uno y le agregamos un muy buen mix de buenos amigos. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Buen feeling y una increíble operación bikini. Y una serie de planazos. Pues yo lo veo guay, ¿y tú? ¡Ahora está en Punta Cana y vamos a hacer nuestra primera expulsión a Javi. ¿Dónde nos vamos? Vamos a Isla Saona, que es la mejor isla de Punta Cana. Y nada, y os grabaré durante esta semana. Aquí atentamos por este lado. Querido diario, estoy hasta los cojones de esta gente que canta solo reggaetón. Ya hablamos luego, besos. Vale, estamos a punto de ir a Isla Saona y mirad cómo vamos. Está peta de gente. Y en el barco vamos, creo que literalmente 25 personas. Y es barcos pequeñitos, ¿eh? Mi-e-do. Un día más. Bueno, qué carito, por favor. Nos vamos en barco otra vez, porque nos íbamos a Santo Domingo, pero creo que lo hemos aplazado. No sé si luego me bañaré, porque soy la típica que me da miedo que haya una estrella de mar debajo, ¿sabes? Qué asco, Pablo, no, qué asco. No, yo no puedo con esto. No sabéis lo que vamos a hacer, está viniendo el bus y Javi nos ha intentado sacar como hace media hora literal, 40 minutos. Entonces cada vez que viene el bus salimos corriendo en plan... Entonces Javi se vuelve loco. Ahora nos hemos escondido detrás del bus y Javi, esa personalita roja, que todavía nos ha dado cuenta que estamos escondidos detrás del bus. Vale, va a subir, va a subir. Se cree que estamos dentro del autobús. ¿Qué viene, qué viene? La música, la canción del viaje se llama Justoso. ¿Esto de quién es? Porque es parecido tan horrible que todos nos quedáramos en plan... ¿Qué está sobando? Ellas, ellas. Ellas, sencillitas para ir a Imagine. Ellas, ella. No, no, es que me equivocado. La Tere también va muy sencillita, mira. Oye, Aida, siempre igual. Dios mío. Es que eres un escándalo, hijo mío. Y luego no puedo decir lo mismo de este. Qué maravilla, mira qué bien. Nos vamos de fiesta. Siento que estamos de fiesta todo el día. ¿Los papis? Merit. Me encantaba. Nat. Lucía, mi sujeta copas. Dani. Georgie Down. Hola, guapa. Ochon. Reitz. Es una aburrida, es una aburrida. Merolix. Ada. Ya habéis visto a todos, adiós. Mirad la discoteca de hoy. Es una cueva. Es que no se ve mucho, pero es una cueva real. O sea, no es en plan artificial. Re-al. Como la vida misma. Mira, tú me amor. Cuando yo la vi. Dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname. Te lo tenía que decir. Tatura. Tura. 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 Que está. Tura, mano arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamatita, te fuiste de nivel. Tura. Mira cómo brilla tu piel. No sé cómo narices he salvado tu cámara de la discoteca. Pero estaba tirada en el fondo de un asiento y he dicho. Está lleno de madre. La lentejuela. Y la ha empezado. De cómo huele a leche de merche. Ana. No, en serio, de verdad. Ahora sí que me voy a pagar mi pluma. O sea, no la que tengo, sino el collar. No voy a volver a crecer. Así, así es ruso. Le llevan. Ay, la leche. ¡Aaah! Buenos días, chicos. Buah, ayer no grabé nada porque, como salimos tanto de fiesta hasta que al día siguiente estábamos todos, no sé, pero estábamos súper tarde. Fuimos todo el día tirados en la playa tomando el sol y durmiendo. Literal, no hicimos otra cosa. Pero hoy ya estamos activos porque nos fuimos a dormir muy prontito. Ahora mismo son las 8 de la mañana. Y hemos venido a un sitio de tirolinas, caballos, boogies. O sea, ¿no sabéis las cosas más chulas que hay? Es que estoy flipando. Encima lo bonito que es. Mirad. Es todo preciosísimo. Preciosísimo. Ya estamos aquí todos en la última cena, en The Last, Y vamos a cenar en la playa pero hace tanto viento y estaba lloviendo que nos la tengo que meter aquí dentro Entonces estamos separados en dos No, no, tenía, no tenía Mirad que guay lo que ha preparado, guay, aquí y el hotel Co-vi-da, co-vi-da Qué guay Chicos, ya nos vamos Las despedidas no deberían existir nunca, cuando te lo estás pasando muy bien ¿Por qué? O sea, que... Ay, qué agobio tengo dentro Es como el 25 de agosto Que ya empiezo a estar como medio triste, ¿sabes? Que nos vamos ya, estoy muy triste Ya os lo he dicho Bueno, el caso es que nos lo hemos pasado Súper bien Es que siempre que viajamos con guay, nos lo pasamos Eh, guay No sé, y que espero que os haya gustado este vídeo Que no he grabado mucho Siempre me he pasado lo mismo, os dais cuenta Es que hay cosas que digo Para qué voy a grabar si no es interesante, ¿sabes? Pero a lo mejor a vosotros si os interesa No sé Bueno, espero que os haya gustado ¡Os quiero! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!